Tu Corazón Es el Perú, una palabra de emociones Donde se mezclan la alegría y la igualdad Somos un pueblo que no se pone condiciones Cuando se trata de salir a trabajar Aquí la raza no se viste de colores Ya nuestros miedos los mandamos a volar Es un tesoro la comida y sus canciones Y la receta hoy te la vamos a enseñar Todos somos pueblo, nada nos separa Todos nos unimos en un mismo caminar Vamos adelante con un mismo sueño Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar Todos somos pueblo, nada nos separa Todos nos unimos en un mismo caminar Vamos adelante con un mismo sueño Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar